Una mayor identificación. Quienes visitan Pérez Celedón muchas veces no conocen sus distritos y dónde quedan ubicados. Por esa razón, la Comisión de Reactivación Económica presentó en el seno del Consejo Municipal esta propuesta con el fin de que se apoye más al sector turístico, uno de los más afectados en esta pandemia por COVID-19. La idea es de que se cuente con una rotulación de las principales entradas a diferentes lugares. Se ha buscado que se rotulen diferentes entradas de distrito, entradas al cantón. ¿Por qué? Porque es importante. El cantón de Pérez Celedón a veces, usted viene entrando al cantón de Pérez Celedón y no sabe lo que hay acá. Es decir, no sabe que Pérez es un cantón rico en diversidad, que es un cantón que es hermoso en todos sus extremos, que tiene una diversidad increíble. Es decir, usted podría venir a Pérez Celedón, ir a una catarata, ir a una montaña hermosa, ir a pescar truchas, hay muchas cosas. Ir a un cafetal, hay muchas cosas en Pérez Celedón hermosas, ¿verdad? Y bueno, a veces ustedes saben que la gente pasa por aquí sin percibir lo que hay y lo tiene como un cantón de paso. Es decir, de paso para llegar a la costa, de paso para llegar al Chivipó, nada más. Bueno, entonces se promovió la rotulación de algunas entradas importantes del cantón, de algunas entradas de distrito, ¿verdad? Porque cada distrito tiene su estilo. Sin embargo, esta propuesta, aunque tiene ya varios meses de presentada, no ha recibido el apoyo de la administración municipal como esperaban, según lo dijo el regidor suplente del Frente Amplio. Pero a pesar de que este acuerdo se tomó hace como cuatro o cinco meses, no hay mucha respuesta de la administración municipal. Y bueno, lo que se está pidiendo es, el pasado martes, se solicitó que nos brinden un informe de cuánto se ha avanzado en eso. Sabemos que no ha avanzado mucho. Pero que también la administración municipal comprenda la importancia de esto y que ojalá pueda agilizar el proceso. Yo creo que a veces hay buena voluntad, pero se preocupa uno mucho por otras cosas, por, no sé, procesos electorales o no sé. Y entonces pierde la perspectiva y se van pasando los meses y pasando los meses y creo que hay temas que urgen a nivel cantonal y ese es uno. El regidor dijo que el turismo se tiene que apoyar más y que la gente sepa todo lo que hay en el cantón, que se vea más que un lugar de paso. Creo que urge. El tema del turismo es importantísimo. Es decir, Pérez y León, y esto lo digo porque lo hemos venido trabajando, el tema del turismo en diferentes esferas, el turismo puede ser una alternativa de reactivación económica, eso está claro. Y aparte es una alternativa que al reactivar el turismo, nosotros no tenemos de momento las grandes cadenas hoteleras, lo que tenemos aquí son pequeños y medianos emprendimientos, que al reactivarlos o a lograr que empiece a trabajar ese turismo rural comunitario, serían yo a esas pequeñas burbujas que podrían ir con un efecto de escala y crear una economía más social, más solidaria de barrio, de comunidad. Y actualmente la gente lo sabe, usted lo ve en los grupos y redes sociales, quien está, la gente está saliendo a buscar este tipo de turismo, a su burbuja. Es decir, vamos a tal catarata, vamos a tal montaña, vamos a tal caminata, senderismo. Eso es importantísimo. Desde la municipalidad se necesita dar un impulso. Además, cuestionó que si no fuese por un acuerdo, los funcionarios de la oficina de turismo no podrían dar detalles de lo que hacen y sus propuestas por medio de una sesión. Imagínate que nosotros hemos pedido que la oficina de turismo vaya al consejo municipal y no ha sido posible que la alcaldía le dé permiso a los funcionarios de que vayan al consejo. Tuvimos que sacar un acuerdo la semana pasada también, que por dicha fue aprobado, para que ya ponerle una fecha. O sea, hay cosas que uno podría hacer por voluntad y hay que sacarlas por acuerdo. Es jodido. Y la oficina de turismo, yo he visto que tiene muy buena iniciativa, es decir, veo que tiene muy buenos proyectos, pero oye, nosotros ocupamos empujarlos, respaldarles y que ojalá se lleven a cabo, ¿verdad? Y en esto no es de colores políticos, es que es un tema importante. Robles manifestó que días atrás se presentó un acuerdo para decirle al alcalde Jeffrey Montoya que presenta un informe sobre los avances en materia de reactivación económica. Entre ellos están las propuestas de rotulación, así como la oficina del agro. Gracias. Gracias.